La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAT, desarrolla desde este 17 de noviembre y hasta el sábado 19 el tercer Festival Internacional Universitario de Música Vallenata, en homenaje a la maestra de composición vallenata Rita Fernández Padilla, presidenta del Consejo Directivo de Saico. El evento inició este jueves 17 a las 8 de la mañana con los actos protocolarios y la instalación oficial por parte de los directivos de la institución para luego adelantar un conversatorio sobre la vida y obra de la maestra Rita Fernández. A partir de las horas de la tarde comenzó la primera ronda de las competencias en las diversas categorías. La agenda continuó este viernes 18 con el Foro de Internacionalización de la Música Vallenata en la provincia de Padilla y la segunda ronda de concursos, mientras que el sábado 19 será la finalización de las competencias. Para que usted siga el paso a paso de este evento, puede asistir a las instalaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAT, en la ciudad de Valledupar, ubicada en la calle 39, número 4B02, Barrio Panamá, y también puede conectarse a través de los diversos espacios digitales.